Número 4, Luciano Brombe En una noche llena de estrellas Vamos a bailar sabroso Baila, goza Esta noche Donito Sergio Puebla DJ Cali Contra la gente bonita de Pueblita la Bella Al Jujuca La gente del Valle de San Fernando La gente de Los Ángeles Vámonos Ricky Dice para el perro callejero Esta noche Ándale Para mi compadre Sonido Suyo 94 Ya nos acompaña Saludos especiales Ándale Dice para Jaime Cruz Toda la familia De Oaxaca La Bella Ándale Dice para Pichichis Que son de parte del Chiva Toda la gente de Jujuca en Puebla Ya nos acompaña Sonido Piquingo Esta noche Para toda la gente de Zumba Estado de México Baila, baila Esta noche Para La Morena Álvarez Bellos Recuerdos Bellos Recuerdos Alba Eso lo dice Zimbot Dice Ándale Lleva Jujuy Aquí en esta noche Baila, baila Ya nos vamos Vámonos Ricky Ándale Todos los revolucionarios Del barrio Toda la gente De Los Ángeles De California Esta noche Zimbomit Descomóvil Mono La Cervanía Sagitario Esta noche Dice saludos Para Erindim Que lo quiero mucho Mucho Pero con mucho amor Esta noche Lo dice David Nunca cambia de color Adelizabroce Dice para Dice para Gazastra Jiménez Ya nos acompaña Saludos especiales Adelizabroce Dice saludos Para Dinieblas Adelizabroce Ya nos acompaña Dinieblas Ya nos acompaña Todos los niños Sin rumbo Esta noche Toda la gente De Zaragoza Y Malpan Esa noche Para José Ya nos acompaña La chiquita González Y todas las chicas Del can Dice saludos Para toda la bandota Y ya nos acompaña Baira Camby Sosorio El señor de la humildad Esa noche Ya nos acompaña La chica de Julia Julia Boys Toda la gente De Paso Robles La gente De Radio Dimensión Latina Esa noche Adelizabroce Para su mochila Adelizabroce Adelizabroce Para Miguel Para Toño Abran Esta noche La gente De Pueblita La Bella Ya nos acompaña Saludos especiales Para la famosa Rizos De parte de Simón Esta noche Baira Goza Adelizabroce Saludos para Javi Sosorio Esta noche Toda la familia Gallarda Adelizabroce Toda la gente De California Presente esta noche Amonos Riquis Todos los locotes Trece Esta noche Para toda la banda De los gordos Hay hijos Amonos Riquis La gente De Nueva York Ya nos acompaña Que nunca cambia de color El chico de amarillo Adelizabroce Dice Toda la banda loca Saludos para Chelo Punto com Ya nos acompaña Famoso Chelo Siempre con estereo Pela Gracias Adelizabroce Para José Valerio Adelizabroce Adelizabroce Para Javis Osorio Adelizabroce 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 Tinieblas de los sonidos Sonido a sabor latino La gente de San Fernando Martín Y todos se tratan Con los niños sin rumbo De Olmos Toda la gente de Zaragoza Donde se fuma De la masa famosa Y de la masa pescosa Y de la masa pescosa La gente de Zaragoza Para mi jefecita Allí en San Diego Ya nos acompaña Saludos especiales Ya nos acompaña El yodo El yijo Se va Saludos para la loca Y los regañados Se va la cumbia Agoniza Se va Venga De J. Cali Estorio Puebla Estorio Puebla Cali Ándale Sabado Esa noche Prode de Dimensión Latina Los Ángeles California Esa noche Señoras y señores Fundo musical